hola qué tal pues bien ahora vamos a empezar a probar los delays me lo habían pedido en los comentarios me preguntan mucho que qué tal la calidad pues mejor los vamos a probar para que ustedes se elaboren un juicio propio pero son cerca de 16 16 17 no recuerdo este entonces vamos a tener que hacer varias partes de los días igual del revés del revés me parece que son ocho nueve no recuerdo pero también son bastantes entonces lo dividiremos en partes vamos a empezar con el delay se oye así vamos a activar el trail y el sync ahí están las unidades de tiempo la que muchos piden yo lo prefiero en negras bueno es como lo más lo ocupa menos mix vamos al recolor vamos a cambiarlo ahí está y 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 más feedback vamos al que sigue este es el que uso yo en realidad nada más ocupo un delay digital este es el equivalente bajamos el feedback el mix lo dejamos así mix en un 13 menos feedback menos todavía así lo usaría yo vamos al análogo un saludo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días